¿Ah? ¿Cómo te digo? ¡Ahí vean! Aquí está el sombrero. Aquí hay el chilito este que me encanta vivir. ¡Cómelo! Pero tenemos tiempo. Aquí hay frijolitos que vienen saludables porque miren, no hay nadie así. ¡Ah, miren! ¿Ah? ¡Qué tortillas! ¡Ah, sí! ¡Hola! ¿No los conoces? ¿No los conoces? ¿Será que no los conoces, camarón? ¡Seguramente! ¡Bien! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Vaya! ¡Está pelor! ¡Vamos! ¡Después comemos! ¡Después comemos! ¡Vamos! ¡Entreguemos y después comemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Entreguemos y después comemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ya me acuerdas de mí? ¡Como no! ¡Aquí lo estaba esperando! ¡Ayer estaba acordándome! ¡Por aquí andamos, miren! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a visitar a la... ¡Niña María! ¿Cómo se llamaba? ¡No! ¿Qué le olvidaba de este bicho? ¡Este bicho olvidaron de usted! ¡Miren! ¿Cómo creen? ¡No! ¿Él fue usted? La verdad es que a mí no me conocía. ¡Niña María no! ¿Niña maría? ¿A que niña maría llamaba? Vaya Yo le dije a estas chicas vamos de la niña maría ¿Y cuál niña maría me decían? Mentira nosotros aquí pasábamos La de remoto papá La de remoto La de remoto La que le pide a nuestro señor que le los bendiga a todos Porque yo no los conozco pero nuestro señor si conoce todos los corazones buenos Y le va a multiplicar lo que hacen conmigo Exacto ¿Como lo estás viendo en estos días? Un mal amor ¿Y eso? Le avisaron a mi hijo A mi hijo Le avisaron a mi hijo El tenía ya dos semanas Y le dijeron a decir que el niño se lo mataron ¿Cómo? Le escucha muy bien por los ruidos El niño de él El ya no estaba tomando El niño de él le pidieron avisar que se lo... Se había muerto Y que él preguntaba y había envenenado Sí ¿Crees usted? Vámonos para adentro me mami Que mucho ruido Sí, paseamos Nos invita a va Ajá, nos explica aquí No lo entendemos, nos escucha muy bien Hola vieja ¿Como estamos? ¿Ah? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Ay, santo ya está más grande ¿Nos muertes? Ah, nos va a morder Ese es nuevo, mira Sí, es perra Que nos hallá la señora Sí, la otra, sí, la otra Ay, qué hermoso Ay, qué hermoso Pero si vamos para allá Mira qué lindo Vea Vámonos Se llama Se llama ¿Cómo se llama? ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Por aquí mire, bien triste Pero ahí estamos viviendo Y que vamos a estar La cosa que estaba contando La historia Sí, sí, sí Mi hijo ¿Se acuerda? Polito ¿De quién? El que le tiene sangre Ajá, el que dio la tele y todo eso Sí, sí Pero no estaba tomando nada Y entonces vinieron Nos dijeron que el niño de él Se murió Sí Entonces yo le pregunté al hombre ¿Qué le había pasado? Y me dijo El niño murió envenenado Y no nos vinieron a avisar Hasta que ella lo hubiera enterrado Y todo lo vinieron a decir Entonces mi hijo Se sintió mal Sí Él empezó a temblar Yo dicen que me desmayé ¿No vivía con él entonces? O sea que ella estaba con él Pero ella le mintió Le dijo que cuando la mamá iba Para que lo viera ¿Se acuerda que le dije a ti Un juguete de pared Y entonces vino ella Y mandó con el hermano a traerlo Y él le dijo Que trajera al niño Y yo le dije Tráigamelo Yo lo voy a cuidar Entonces dijo ella que no Pero Estando con mi hijo Ella se iba a quedar dormida Sí Pero lo que nosotros no sabíamos Que ella estaba acompañada con otro Y estaba ya de tres meses embarazada Y nosotros no sabían Entonces cuando él le dijo a mi hijo Ella sentía mal Le dijo a mi hijo Te voy a llevar a donde el doctor Que te haga un examen Para ver Ella no quiso Entonces vino Porque como él Se estaba cuidando Por el niño Que tenía Pero ella ya estaba embarazada Entonces se fue Y se llevó todo Y se fue para allá Y allá estaba acompañado Con el hombre Pero el marido No quería al niño Ni la suegra No lo quería Dicen que le pegaban Que solo desnudo Pasaba Entonces yo se los pedí Pero no me hicieron caso Y vinieron a decirle a él Que eso Entonces yo le pregunté Que por Como vio Y me dijo El hermano Envenenado Y así estaba el niño Porque ya estaba bonito Y me dijo Que veneno Ella se lo llevaron Del doctor Y el doctor le dijo Que ese era veneno Y digo yo Como el niño Se envenenó Conchiquito El padre decía Dios Porque ella no me olvidaba Él dijo Él El hermano Dejólo en la calle Estaba bien desnudito Y ella Él la regañaba Y le decía ¿Por qué no la ibas a casa? Si el tata quiere el niño Pues no Entonces Yo no quiero que sepa Que yo me vine Porque ella estaba embarazada De este hombre Entonces Vine yo Y le dije ¿Quiere que la mandara? Y entonces Ella no quiso Para que hace como Unas semanas Tiene que venir Y la muestra Y le dijeron Que quería verlo Y dijo que no Ella La mamá Ya lo había enterrado Antes de las 24 horas Lo enterró Y que él murió envenenado Y se enrique cayó Un niño brincando con el fumarajón Y lo llevó a otra señora Y la examinó al doctor Y le dijo Que este era veneno El que tenía Y no le dijeron ¿Cómo había pasado? Tampoco Le pregunté yo a él Y me dijo Mire Me dijo Allí la gente Dicen Me dijo Que la señora La suegra Ella no quería niños El padrastro tampoco Le pegaban Me dijo Y le daban de comer Y después Le daban de comer Y como se dijo Miren Me dijo Ahí esa gente Dicen Me dijo Que la señora Se puso de pan Algo le dieron al niño Porque él no le dieron que tal vez la señora, digo yo como niño padecía de hambre, entonces digo yo de que la señora haber puesto algún pan con veneno y el niño lo halló y se lo comió. Para un gato, para un perro, para los ratones haber puesto algo y como el niño con hambre se lo comió, porque el más grande no le pasó nada al que él recibió. Lo único que eso digo yo es que tal vez la señora o el padrastro no le hizo nada, no es que alguna cosa para matarlo, no es que se le comió a los animales. Ajá, y los niños la bajaron. Si te mandó con hambre o lo comió. Sí, por eso hay que tener cuidado cuando se hace eso para las ratas o algo. Yo creo que sí me pasa eso porque mi se vino a la vez eso lo que hizo. Porque solo cuando el olor se comía a la rata y eso iba a comer eso. Ajá. Sí, yo así pienso, fíjese. Yo así pienso de que pasó, de que un descuido. Ajá. O no saben. Por eso si me ponen ahí en el paque, no alcance el niño. No lo dejen al alcance los niños. Sí. No le digo, sí, se puso gravísimo usted. Él empezó, cuando le dijo, empezó a sudar y al ratito temblaba y el ratito lo vi que vivía muy pálido y salió para adentro y corrió, el que vino de sí y lo agarró y le dijo, el que se siente mal, yo sé. y como yo veía que como que estaba tancado, le dije yo, llora mi amor, llora, el sol, el llanto y todo, pero se puso mal, y cuando él se fue, ya no comió nada, nada, y solo lo hago, y cuando yo ya tenía dos días, cuando, de estar así, cuando yo de tres, y dije a verlo, mi hijo estaba tirado al suelo, no tenía bien la vista, y como él decía, yo lo vigiaba, y decía a él, quiero sentir lo que mi hijo sintió, entonces yo dije, si es para tomar algo también, porque él decía, yo quiero sentir lo que mi niño sintió, entonces yo lo vigiaba, y cuando yo llegué, estaba tirado en el suelo, y dije yo, y lo agarré, lo bañé, y lo cambié, y lo tenía un cartón, y lo subí, pero él tenía, y no me entendía, no conocía ni sesenta, yo llamé a un amigo de aquí, y vino, y mire, gracias a Dios, el hombre fue viniendo, y dijo a verlo, y se fue, mandó a tres sueros, y no podía ni tomarse el suelo, él agarraba la maría, y sentió la comida a Julio de tu, hay comida a Julio, hay comida a comer culo, sí, sí, el segundo apenas, segundo viaje, y me ayudó, el señor es amigo de él, me ayudó a llevarlo para adentro, y dijimos, y dijo a tres sueros, y no podía tomar, él jalaba en la pajilla y la prensaba y se la dejaba ir y va y va hasta que le llegó a la mitad. Yo ya vi de que él empezó a moverse porque ya él ya no funcionaba y me dijo, él está seco, seco ya de no comer ni tomar agua ni nada. Y mira, mamá, se tomó casi todo el suero y ahí ya pudo reaccionar más y le decía que quién era. Y él le decía, yo soy tu amigo y vine porque está mal. Pero así, mira, y yo iba a ir a comprarme una china y estaba, perdón, como él estaba bien mal, tuve que comprarle suero, 15 sueros, le compré y con esto se levantó. Y ahí está Carolina. Ahí está la cara, mamá. Ah, vaya, porque fíjense que ahora venimos a la señora y al niño le traemos una silla de ruedas, a una cada uno. Qué guapo se escucha. Es que lo da. Sí, la gana sí se escucha. Por eso. Que lo ayude. Y no tengo para japonés. No, por lo tanto, que le digo yo, ayuda a lo que él se sienta o que mueva los piesitos y todo. Pero solo a mi hijo, le flota, lo menea, lo hace que usted viera. ¿Al niño? Sí. Ella no ha hecho nada. Pero lo importante es que lo puse a mamá. Yo le digo a ella, dale de comer este hermano y no lo acorde. Porque le da, le da, le da. Entonces, pero yo en los pocos que tenga, yo le ayudo. Porque pobrecita, mi hijo es poquita los viajes que salen y no alcanza. Maravilloso. Vamos a dejarle entonces las sillas a ella. Con permiso, niña. Vaya. Sí, gracias, gracias. Sí, sí, gracias, gracias. Ajá, así sería. Perrita bonita. Perrita bonita. Sí, es que no, todo el honor de pasar. Genante. Perrita, mira, bien amable. No, va a tocarla, creo. Pasen, con permiso. Ah, está linda la torreta. Cuando no te... Ah, mira, se va a estar muy bello. Ah, es bien grato. Ale. Está caliente aquí, mi hermano. Sí, es un gran vapor. Qué calor. Hola. ¿Cuál es nosotros, verdad? Sí, verdad. ¿Cómo que llaman eso, mamá? A Delicia. A Delicia. Siente la mera Delicia, pa. Dele. Con permiso. Gracias. Gracias, no me quería sentar, pero gracias. Niña Delicia. Este, ¿le gustaría tener una silla de ruedas nueva? Ajá. Sí, ¿le gustaría? ¿Segura? ¿O le gusta esa silla en la que está? Le gusta más esta, ¿verdad? ¿Quieres una sillita nueva? Ajá. Sí. Vaya. Y para el bebé, ¿a usted le gustaría una silla de ruedas también? ¿Cuántos años tiene él? Cinco años. Cinco años. Sí, así. Traemos una silla especializada, le llaman porque también es reclinable. Ajá. Porque una normal es peligrosa y cae, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ajá. Entonces le vamos a dejar una de estas que se puede reclinar para el bebé y una normal para su mamá. Bueno. Así que, ¿ya está armada? Sí, ya está armada. Vaya. Entonces, este... ¿No le hace calor aquí en la noche? No, en la noche no.